Este mensaje, el mensaje de hoy, va dirigido más a las empresas, a los transportes, a los restaurantes, porque estamos celebrando el día o el día o el mes de la lactancia materna. Si se fijan, señores empresarios, en sus empresas no hay un lugar donde la madre pueda sacar su leche de su pecho para poderla guardar, para dársela a su hijo. La situación es esta, las mujeres cada vez más están ingresando en estos mundos del trabajo, pero también son madres y cuando se van de su casa y dejan a la criatura en la guardería, por ejemplo, que tampoco en las guarderías se ha implementado algo especial para tener la leche de la madre y alimentar a los niños. La madre cada tres horas, cada dos horas y media, baja la leche, porque así se dice, baja la leche y es muy doloroso. Y cuando está trabajando la persona o se tiene que sacar la leche para poder ir a trabajar o tiene que aguantarse el dolor, tomar algo para que se le quite el dolor. Yo te invito empresario, persona que tenga a su cargo mujeres trabajando, que tengan un poquito de, ¿cómo se pudiera llamar? Comprensión y haya un espacio diseñado especialmente en tu empresa para que esa mujer pueda sacarse la leche, ponerla en un recipiente y ponerla en un refrigerador. Esa leche es vida para una criatura y probablemente esa criatura en un futuro pueda ser también tu empleado. Gracias, soy Lucami.